Taisha es uno de los 12 cantones de Morna, Santiago, que por sus condiciones geográficas se encuentra aislado de la capital provincial. El acceso es únicamente por vía aérea o fluvial. En este cantón viven 18.437 personas, la mayoría de la nacionalidad shuar y achuar, que se benefician del programa de subsidio al transporte de víveres. Este proyecto del gobierno nacional es ejecutado por el Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, Ecorae. Los productos que son transportados con subsidio tienen casi el mismo costo que en la ciudad de Macas. Es decir, varía un poquito en lo que es el arroz, lenteja, y en el resto de productos, como son enlatados, productos que vienen en fundas, son vendidos al mismo precio que viene marcado. El gobierno nacional invierte 142.813 dólares anuales en el subsidio y traslado de 11 productos de consumo familiar, que son arroz, azúcar, sardinas, fideos, harina, sal yodada, aceite, atún, lenteja, manteca y sal en gran. Son 15 tiendas del cantón Taisha que se acogieron al programa de subsidio de víveres y hoy ofrecen productos al consumidor, al mismo costo que se venden en Macas. Para hacerles primeramente al gobierno por darnos esta facilidad, ya que más antes no había esta facilidad por la situación geográfica que está situada en el cantón Taisha, es muy necesario. Hace 10 años atrás, yo les estoy comentando, desde que más antes el arroz era muy caro, a 18, 19, 20 dólares la arroba de arroz. Entonces la gente está muy agradecida por eso, porque los productos ayudan a la gente, son precios muy cómodos. El traslado de los víveres dura nueve horas, de las cuales tres se realizan vía terrestre desde Macas hasta Puerto Morona. Las seis horas de viaje restantes se cumplen vía fluvial sobre el río Morona hasta Taisha. La empresa contratada es Fluvicon, quien realiza el traslado los martes y jueves de cada semana. Está satisfecha, contenta, porque en verdad los precios son relativos a Morona-Santiago. Usted sabe que Taisha está bien lejos y pues en arroz, azúcar, todo lo que es los productos que nos subsidia Ecoray, está a un precio normal, regular. Para garantizar que los habitantes de Taisha adquieran los productos a un precio justo, los técnicos de Ecoray realizan un control y monitoreo mensual de los precios. Robinson Rodríguez y Nunca Ecuador TV, su televisión pública.